No hay otra cosa más linda que tus ojos y el poder besar tus labios rojos y esa manera en que me hablas que me está volviendo loco, loco No hay otra cosa más linda que tu rostro, estoy tan feo que parezco un monstruo Sabes que tiemblo cuando te beso, aunque en mi cartera no hay un peso Pero tu me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Trataré, trataré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo y que te deba de valorar Lo lograré, lograré, yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo, mi corazón ya quiere descansar Lo lograré, lo lograré Después de haber luchado un largo tiempo, lo lograré No hay otra cosa más linda que tu rostro, estoy tan feo que parezco un monstruo Sabes que tiemblo cuando te beso, aunque en mi cartera no hay un peso Pero tu me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Trataré, trataré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo y que te deba de valorar Lo lograré, lograré, yo no me dejo derrotar Después de haber luchado un largo tiempo, mi corazón ya quiere descansar Lo lograré, lo lograré, lo lograré Después de haber luchado un largo tiempo, lo lograré No, no, no